Así es, en el marco del octavo aniversario, octavo aniversario del Fondo de Desarrollo Nacional, el Fonden, que es esa maravillosa creación de nuestro comandante Hugo Chávez, estamos aquí en el sector 23 de enero, en la parroquia 23 de enero, trabajando, articulándonos con las comunidades, con los consejos comunales, para traer, bueno, este espacio de paz y de vida, recuperado por nuestros trabajadores, recuperado por la comunidad, y puesto al servicio, simplemente, bueno, del bienestar, de la paz y de la vida, en el marco de la gran misión a toda vida de Venezuela, como la ha llamado nuestro presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro. Así que, bueno, esta es la concreción, simplemente, de la responsabilidad que tenemos con el legado del gigante, el legado del comandante Hugo Chávez. El Fonden, que es ese fondo que se alimenta de la renta petrolera, está puesto, bueno, al servicio del pueblo, y aquí está parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Esto ha sido financiado con recursos propios del Fonden. Saben que el Fonden es un fondo que, por, bueno, disposición del comandante Hugo Chávez y de la Asamblea Nacional, recibe parte de los ingresos, de los excedentes de la renta petrolera, que se ponen al servicio de cientos de proyectos, cientos de proyectos que, bueno, van transformando nuestra vida. Estamos hablando de transporte aéreo, transporte acuático, industria, agricultura, alimentación, todos los ámbitos del desarrollo, reciben financiamiento del Fonden, y más aún, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, los proyectos que las comunidades, los consejos comunales, nuestro pueblo organizado, ha elaborado y llevado frente a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, bueno, también están recibiendo el financiamiento del Fondo de Desarrollo Nacional. Hoy hemos estado aquí con nuestro próximo alcalde metropolitano, Ernesto Villegas, que nos ha acompañado, y bueno, estamos conmemorando ese octavo aniversario del Fonden, donde tenemos que estar junto al pueblo, construyendo espacios para la paz y para la vida, construyendo el buen vivir para nuestro pueblo. ¿La inversión de esta recuperación de esta cancha, por eso los próximos proyectos que tiene el Andes? Bueno, esta inversión que se ha hecho acá es cercana a un millón de bolívares, se reacondicionó completamente la cancha, en esta ocasión tuvimos el cuidado de reacondicionar también el alumbrado para que pueda ser utilizada en horas de la tarde-noche, y bueno, lo que estamos haciendo es utilizando recursos de nuestro compromiso social, de inversión social, para acompañar estas iniciativas que vienen directamente de las comunidades. En este caso, no se trata de esos grandes proyectos que el Fondo de Desarrollo Nacional financia por decisión del presidente de la República, en este caso son proyectos que las comunidades han venido articulando con nuestras herencias de inversión y articulación social, y son recursos propios que se ponen al servicio de estos proyectos que ellos han querido llevar adelante. Así que, bueno, es una contribución que hacemos en el marco de la gran misión a toda vida de Venezuela y del movimiento por la vida y la paz.